Buenas tardes. Para nosotros es un placer tenerlo aquí esta tarde compartiendo con nosotros un momento muy especial. ¿Cuál es la razón por la cual estamos aquí? ¿Cuál es la razón? Bueno, muy sencillo. Los líderes con el líder. Fiat es la marca líder en Puerto Rico para el mercado europeo. El Fiat 500 es el carro europeo que más se vende en la isla. Y queremos dar las gracias, retribuir esto, estas bendiciones que hemos tenido como marca y por eso estamos aquí. Como marca hemos recibido, perdón, la mejor manera de hacerlo es a través de este concierto, de este magno concierto. Nuestra marca se distingue por hacer que la gente vive en grande y eso es lo que queremos hacer con la fanaticada durante estos conciertos. Por primera vez, señores, y aquí está el detalle, por primera vez en Puerto Rico, que una marca automotriz sortea un carro para todos los asistentes que vayan al concierto o a los conciertos de Huisi Guiñandel y Jennifer Lopez. Eso es Haciendo Historia con el dúo de la historia. Sin más preámbulo, ahora los dejo a ustedes con las estrellas de la tarde de hoy. Los líderes, el dúo de la historia, Huisin y Guiñandel. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Boni, boni, boni Primero que nada quiero darles las gracias a toda la prensa De verdad por estar aquí y por apoyarnos durante tantos años Verdad que hemos trabajado y siempre han estado ahí con nosotros A la gente de Fiat, se acelera bueno, viste Quiero ponerle la carretera y ponerle una recta por ahí Este espectáculo primero que nada quiero decirle a toda la prensa Y esto es bueno aclararlo Jennifer López viene a hacer su espectáculo Jennifer López no es invitada del concierto de Luis Guillander Jennifer López viene a hacer su concierto, su espectáculo Lo que ha hecho en diferentes partes del mundo En este momento está en Europa Tuve la oportunidad de hace tres días hablar con ella Está deseosa de estar en Puerto Rico Así que es bueno aclararlo porque mucha gente en la calle me pregunta Ella es invitada del concierto de ustedes Y no es así, ella viene a hacer su espectáculo a su tierra después de 11 años Ella arranca el espectáculo, nosotros cerramos y obviamente cerramos con falo de lires Los tres en tarima No, mira, el carro en realidad Vale recalcar que vamos a regalar un carro por función Si se hacen tres funciones van a ser tres carros Toda persona que esté en el coliseo tiene la oportunidad de ganarse el carro El sistema de boletería tiene, perdón por la redundancia, un sistema Que toda persona que escanea el boleto, o sea toda persona que está adentro Tiene la oportunidad de ganárselo y lo vamos a anunciar al final Ahí es que se va a enterar con Luis Guillander y Jennifer López Le regalan el carro a la persona Yo creo que la gente de Fiat verdaderamente cuando Paco me habla del sorteo Yo en realidad no entendía bien Porque tomarse el atrevimiento y decir Mira, el pueblo de Puerto Rico se merece esto Si hacemos las funciones que se hagan Vamos a regalar un carro con función Yo creo que es impresionante y lo felicito Yo creo que por eso sigue creciendo cada día Yo creo que es impresionante